Con lo que vale un bugato yo no canto más nunca 5 subscribers para llegar a los 5 mil suscriptores Y ya hoy solo nos faltan como 90 subscribers Así que si eres nuevo en nuestro canal No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones Para que te lleguen todos los videos que estamos subiendo Lo más informado del género urbano dominicano actualmente Somos nosotros Y en esta ocasión mi gente Te tenemos que hablar del arte jefe Quien ha sido noticia el día de hoy Ya que arremete contra lápiz consciente Ustedes recuerdan que cuando el arte jefe Iba a comprar su Bugatti Y se armó todo un revuelo en las redes sociales Todo el mundo opinando de que si lo iba a comprar De que si no lo iba a comprar De que si tenía el dinero De que si lo ofendieron Muchísimas teorías surgieron Y muchos de los artistas dieron sus opiniones En ese momento lápiz consciente estaba haciendo un like En su Instagram Y un fanático le hizo la pregunta sobre el Bugatti Y lápiz consciente respondió Que él con un Bugatti no canta más nunca Porque si tengo un Bugatti Se supone que tengo muchísimo dinero No tengo que estar afanando con música Esto fue lo que el ápiz consciente dejó a entender Le vamos a dejar el video por acá Para que ustedes vean Con lo que vaya un Bugatti Yo no canto más nunca ¿A qué te dedica? ¿Y quién es loco? Dice para comprar un Bugatti Esta declaración El ápiz consciente Como ustedes lo vieron en el video En ese momento Pasaron por alto Pero hoy el alfa el jefe responde a esto que el ápiz consciente puso en ese momento Vamos a ver lo que le respondió el alfa el jefe Al ápiz consciente Y el alfa el jefe postea Sigan trabajando a ver si llegan aquí Yo confío en ustedes Yo como un Bugatti no canto más nunca Haciendo alusión a lo que puso el ápiz consciente en ese momento Y todo el mundo empieza a preguntarse en las redes sociales Como ¿Qué hace que el alfa el jefe le responda esto al ápiz consciente en este momento? Y es que al parecer el alfa el jefe tenía esa espinita por ahí con el ápiz consciente Y decidió sacarla hoy Lo que para mí no ha sido como una movida súper inteligente del alfa el jefe Ya que se ha sumado de forma directa A Rochi y RD de enemigo Ahora hacerlo con el ápiz consciente Todos saben que tienen una enemistad con Don Miguel Que son personas como que Pilares del género urbano dominicano Y como ahora Mover eso que ya estaba como enterrado Nadie sabía que el alfa el jefe tenía esa espinita con el ápiz consciente Y Es un dato como que muy interesante Que hace que hoy El alfa le responda al ápiz consciente Lo que si es muy difícil Que el ápiz le tire al alfa el jefe Ya que el ápiz tenga una movida más empresarial Y de seguro la pediría Como yo para tirar al alfa Primero él tiene como que guayetea con Rochi primero O sea el ápiz tiene como Puede como apoyarse en Rochi todavía Porque no creo que el ápiz consciente Como que le tire al alfa el jefe Aunque sería súper interesante Aunque el contenido musical No es el mismo Entonces Por eso creo que el ápiz consciente No le va a tirar al alfa el jefe Pero diganme ustedes Que opinan de esto Que ha dicho el alfa el jefe En contra del ápiz consciente Se lo esperaban No se lo esperaban A que se debe esto No olviden suscribirse Recuerden que nosotros somos Datas en Música RD Hasta aquí el video ¡Gracias!